Buenas noches, este operativo se debe a las labores que viene realizando la policía a nivel de la provincia y región médica. Muy buenas noches, en nombre de nuestro señor general Manuel Mondragón Campuzano, director regional policial de ICA, venimos trabajando a través de las políticas de comando que es realizar megas operativos los fines de semana, más allá de los operativos rutinarios que se hacen todos los días, con la finalidad de prevenir lo que es la comisión de delitos y faltas en toda la jurisdicción. Ante esta política y directrices de comando, el día de hoy hemos logrado, gracias a la participación de toda la corporación de oficiales y suboficiales, que hemos estado al mando de los operativos, acá del mayor que está a mi costado, el mayor Rivera, un excelente oficial que me está apoyando en este trabajo, hemos logrado el día de hoy cinco requisitoriados por diferentes modalidades de delitos cometidos, se ha intervenido un vehículo que tiene pues este número de serie alterado y otras modificaciones que se va a verificar en la unidad especializada, sea a través de la comisaría de los anquijes, también se ha logrado la captura de cinco individuos en fragante delito, en la cual se ha recuperado dinero y en seres. Y se va a seguir con esta política que es pues este, de reducir la incidencia delictiva. Para más detalle, el punto específico acá del mayor Rivera le va a dar algunos alcances con relación a este operativo. Mayor, en todo caso hay un plan de trabajo establecido por zonas para realizar estos operativos. Efectivamente, hay sitios conflictivos, vulnerables, entonces en una participación de la mayoría de los oficiales se ha llegado a concertar los lugares que hemos intervenido el día de hoy. De tal manera que los resultados son los que ha explicado el señor comandante y vamos a continuar con esto, con este trabajo específico y las tareas son reducir los actos criminales, entonces seguramente vamos a tener algunos logros más, como ahora se han intervenido personas que estaban consumiendo drogas y también se les ha encontrado drogas. Bueno, en la madrugada también vamos a tener otras intervenciones, así que vamos a estar trabajando las 24 horas. ¿Se les ha encontrado algún tipo de arma blanca a esos sujetos? Bueno, se ha encontrado un fierro filudo a uno de ellos, obviamente con eso asaltan, logran obtener dinero para comprar drogas. Sabemos que justamente el apoyo de la población ante ese tipo de personas también es importante. Efectivamente, parte de la población ha salido, nos ha apoyado y nos ha indicado dónde nosotros deberíamos intervenir y a ver si ahora nos acompaña a mí, vamos a salir a otra intervención, podríamos tener algunos resultados más. Bueno, este es un mandato del Comando Nacional referente a estos operativos las 24 horas del día en zonas rojas. Así es, así es. Son megas operativos que se están poniendo de ejecución a nivel nacional. ¿Te está dando la confianza en todo caso a cada oficial de cada unidad para que haya ese trabajo? Efectivamente, efectivamente. Estamos con la experiencia que podamos tener, estamos aportando detalles para que los operativos realmente tengan un resultado aliciente para nosotros. En todo caso, comandante, el mandato del nuevo jefe del poder policial es de trabajar en conjunto y acabar con esta ola de violencia alemita. Claro, si bien es cierto que nuestra institución es jerarquizada, en la cual hay una disciplina consciente, pero también hay una política de trabajo en equipo, trabajo organizado, trabajo planificado, donde se detalla antes y durante y después de lo que se tiene que hacer, a fin de evitar al mínimo algún costo social o algún tipo de problema. Todo de acuerdo a la legalidad. Estamos trabajando en forma coordinada con los operadores de justicia, en este caso con el Ministerio Público, en este caso con el gobierno local a través del cuerpo de Serenajo, que también nos trabaja en equipo, haciendo eco a lo que hice el concepto de seguridad ciudadana, que no es otra cosa que la acción integrada de todos los actores del Estado, más la sociedad, que gracias a sus informaciones podemos lograr el éxito de la misión, que es reducir los índices de criminalidad.